Ah, el parrandero Andale pues, arriba de salsa Para ti con amor Esta es la promesa musical de México Ojalá nos dio gracias, muchísimas gracias Siempre nos llevamos en nuestros corazones Desde el hijo de Tehuantepec Y al lado nos llevamos El maestro Abraham Osorio Y si la raza Esta parece que estoy en Veracruz Vamos, saludos Que no hay algún veracruzano por aquí perdido Algún paisano mío de Veracruz por ahí Nadie Sé que tú no quieres ver Es que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir mal Veracruz Y arriba Veracruz Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Mi caro me hagas de pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarán Sin nadie que te consuele Así se da usted cuenta Así se da usted cuenta que Si te engañan duele Seguro que sí Con la palma, la palma, la palma Oye Y como dicen en mi tierra Oye loco Suavito porque luego majito Llorarán, llorarán, llorarán Como lo sufrió Oye tú y llorarán Nadie te comprenderá Por lo malo que tú fuiste conmigo Oye tú y llorarán Nadie te comprenderá Tú me hiciste sufrir Ahora quien ríe soy yo Tú me hiciste llorar Ahora quien llora eres tú Llorarás, llorarán Tú me hiciste sufrir Ahora quien ríe soy yo Tú me hiciste llorar Ahora quien llora eres tú Llorarás, llorarán Llorarás, llorarán Llorarás, llorarán Llorarás En la trompeta Brancito Osorio. Brancito Osorio. Brancito Osorio. Brancito Osorio. Brancito Osorio.